Música Música Hola, buenos días. Hoy andamos de paseo familiar porque vinieron mis suegros de visita y vamos justamente a Yelapa y venimos a desayunar a un restaurante que se llama Las Cazuelas aquí en Puerto Vallarta y aquí tienen animalitos bien bonitos, caballitos. Ahorita les voy a mostrar y pues como vieron estuvimos desayunando súper rico el día de hoy. Aquí estamos atrás de un caballito, pero de aquel lado también hay burros, hay un búfalo y también hay chivis. Hola. ¿Cómo vayas a mover? ¿Eres sus barbas? Así tan las barbas. Mira, los de Oscar son mordidos. Se enojó. ¿Pero si tenían ahí la escuela? Sí, ahí en las escuelas burros blancos Son sus mascotas Todo este lado están los animales Hacia allá Y del lado derecho está el restaurante Por ahí Los baños Está muy bonito este lugar Llegamos al Oxxo a comprar unas bebidas Para la playa Y ese es el que tiene vista Al mar Hasta el Oxxo Creo que hace como dos años Se los grabé, pero Aprovechando que llegamos, se los quiero grabar Miren, es un Oxxo normal Pero se volvió viral justamente porque antes podía salir A la terracita, ahorita ya no Está prohibido Ya abajo se ve una alberca Y más Ya llegamos a Boca de Tomatlán Aquí como ven hay muchas lanchitas Y de aquí ya pues salen varios paseos Mucho más económico que si agarras algún tour Pero pues aquí sí es como que ya vas directo a alguna playa O algún paseo directo Por ejemplo Las Animas, Que Mixto Nosotros vamos en esta ocasión a Yelapa Pero también hay otras playas Madagascar, etcétera Entonces aquí tú puedes venir Dejas el carro, los estacionamientos valen 100 pesos todo el día Y ya de aquí te mueven a cualquier paseo que tú quieras Ahorita nuestra lancha va a salir a las 2 de la tarde De hecho la idea era venirnos más temprano Pero sí nos tardamos desayunando Entonces Vamos a tomar En el muelle salió 240 por persona Es una lanchita comunal como esas Y si quieres privada vale 4 mil dependiendo Bueno a Yelapa 4 mil Aquí ya vamos llegando a Yelapa Vamos a bajar de aquel lado Aquí donde estábamos en la embarcación Ya te incluyen los camastos Sombrilla Puedes ir al baño Y también wifi Y ya puedes ordenar en el restaurante Pero nosotros sí trajimos lonchecito Y papas y demás Y ahorita nos vamos a meter al bar Música 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 Hola, hola, ¿cómo están? Hoy andamos en el vivero Vamos a también ir a comer al ratito Algo rico marisco Se nos antoja hoy Pero Vinimos precisamente Para las cosas que les dije Que me hacía falta Para la planta que ya tenemos Porque se está torciendo Y pues bueno Vean Esta es nuestra planta que tenemos Ahorita se las voy a enseñar bien Y pues vamos a andar recorriendo por aquí Miren Esta es nuestra planta Pero ya súper grande Entonces estamos viendo Que va a crecer muy alta Y ocupamos un palito Parecido a este Entonces andamos ahorita En el vivero buscando El palito Y también vamos a comprar Más tierra Que le hacía falta Y también yo creo que vamos a ir Por otra maceta Porque tengo otra Afuera en el departamento En la entrada Pero la maceta Pues no está muy bonita Vean esto El cielo Y eso que ayer Llovió en la noche Ya no les grabé Pero llovió en la noche Y fuimos por el panecito Que ese sí se los grabé Y La variedad que hay De plantitas hermosas Vean esto Les digo Ayer llovió Yo pensé que iba a estar Más lodoso Y no Vemos tenis Pantalón Que pensé que iba a estar Mucho más lodoso Pero ya quiero comprar Un montón de plantas Pero ahorita tengo Cajas en la sala De los paquetes Que me han llegado Entonces necesito Primero hacerles espacio Porque quiero comprar Para la sala Otra para el cuarto Y así Mira Es igual Tiene también Sí Pero creo que sí se come Porque estas vimos En la cruz Me sabe como De buena Está buena Ya se escondió Ya se metió A la idea ¿Eso es qué? Esas te gustan A ti A mí casi no Porque se enredan Y siento que tiene Este Más animalitos Ajá Como que en la casa De base De esas como Para el jardín ¿No amor? ¿Quieres? Te mueve algo Pero no se cree Así No, ya corrió Pero esa es una lagartina Sí, esa es lagartina Una iguana Tomando el sol Hay varias Pero dice el señor Que como es temporada De mangos Les gusta irse A comer mangos Por allá atrás Hay árboles de mangos Ya llevamos La tierra Que ocupábamos Para nuestra planta Al palito Y vamos a coger Alguna otra chiquita Pero realmente No vamos a llevar Plantas ahorita Amén Collegó A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.